Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, como sabemos, ayer sábado perdió la vida Antoine Hubert y bueno, él perdió la vida después de un accidente en carrera y bueno, un fatal accidente durante la carrera de Fórmula 12 en Bélgica previo al Gran Premio Fórmula 1, acabó con la vida del piloto francés y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos, en el accidente estuvo involucrado el ecuatoriano Juan Manuel Correa y además él también requirió asistencia médica se ha confirmado que fue trasladado al hospital confirmándose que se encuentra estable el otro que se vio involucrado en dicho accidente fue el joven italo-francés Juliano Alessi que fue al centro médico del circuito y recibió el alta en el mismo momento bueno, la carrera se suspendió después del accidente y a falta de información oficial bueno, o sea, también la cancelación de los eventos de este domingo tanto en Fórmula 2 como en Fórmula 3 y bueno bueno, después de la clasificación recordemos que después de la clasificación del Gran Premio Bélgica en Fórmula 1 tenía lugar la primera carrera el fin de semana en la Fórmula 2 y bueno, que como sabemos en la categoría telonera de la Fórmula 1 en la pista de Spa-Franco-Chance y en la segunda vuelta bueno, ocurrió este accidente, este fatídico accidente multitudinario en uno de los lugares más rápidos de menor visibilidad en el circuito el Radillon que bueno, acabó con la vida del mencionado piloto francés y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao